Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, el vídeo de hoy es el segundo capítulo de la serie de reorganización total que estoy haciendo aquí en mi casa, en el pisito y es que tengo mucho de todo, tengo muchas cosas y últimamente necesito hacer limpieza y ordenarlo todo porque es que es un horror se me acumula mucho desorden y caos y cosas de hace mil años y eso hace no mucho hice una primera limpieza al armario y ahí ya se parió bastantes cosas pero me quedé con la sensación de decir, no lo has hecho tan afuera como querías Cris entonces en este vídeo veréis un poquito como me he ido matando para limpiar este señor armario y hacer una limpieza más heavy y profunda antes de empezar con el vídeo quería comentaros algo y es que voy a pasar mucha vergüenza cuando os enseño mi armario porque no es que esté desordenado, que también un poco y es que veréis que tengo muchísimas cosas, durante una época de mi vida, vale, bastante larga me dio una especie como de adicción a las compras, lo que son las compras compulsivas, vale que bueno, que fueron por unos problemas y tal y bueno, esto es como cuando te obsesionas con comer porque te satisface y tal, pues lo mío me pasó con las compras bueno, eso os hablaré más adelante en el vídeo especial de 23 de este mes porque he decidido hablar sobre eso, sobre las compras compulsivas porque creo que ahora que lo he superado es algo positivo para mí hablar sobre ello y que puede ser que algunos de vosotros pues os pueda ayudar o si teníais dudas al respeto o no sé que puede que, pues mi experiencia le sirva a alguien, entonces voy a hablar sobre eso pero bueno, ya os advierto que eso tengo muchas cosas en el vídeo vamos a hacer un proceso, vale, voy a empezar con algunos puntos de preparación, organización planning para luego ya deciros lo que hacer así que vamos a empezar chuleta primero, mis motivos de esta reorganización total en casa el primero de todos es que tengo la necesidad de desprenderme de tantas cosas de que quiero tener muchas menos cosas y de realmente utilizar todo lo que tenga de aprovechar todo lo que tenga y de que si invierto un dinero en comprarme algo pues que me acabe siendo realmente útil, sea ropa, maquillaje o lo que sea y segundo, que tiene que ver con el armario y es que hace mucho tiempo que no me acaba de convencer mi manera de vestir me estoy conformando mucho con vestir más o menos siempre igual y me está cansando y no me gusta entonces me estoy replanteando pues comprar algunas piezas de ropa así un poco distintas y tal pero claro, no voy a comprar más ropa teniendo todo lo que tengo aquí entonces primero prefiero hacer una reorganización, saber bien lo que tengo y luego pues si pienso en cambiar el estilo pues con el dinero que voy a sacar de vender algunas cosas o lo que sea pues ir comprándome prendas de ese nuevo estilo pero bueno, de eso si queréis os sale un vídeo más adelante porque aún ya os digo que está en fase muy de prueba porque no tengo muy claro aún qué hacer con eso segundo punto, ¿qué me pasa para tener tantas cosas? aparte de lo que os he comentado al principio sobre las compras es que no os pasa que nunca tiramos nada siempre dices, no, 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 esto puede ser que me lo ponga para no sé qué yo tengo un montón de ropa que digo para pintar ¿pintar el qué? solo he pintado estas paredes una vez en mi vida y he usado ropa que no era de la de pintar no os pasa que decís, no, pues me guardo esta ropa para cuando salga a la montaña con los perros pues cuando no sé qué y luego ropa que se queda en tu armario y años después te das cuenta de que la tienes y que no te la has puesto más un ejemplo muy claro en mi armario son las camisetas con dibujos o fotos o personas hubo una época que me obsesionaban, que me encantaban y llevar las fotos y tal ahora no las soporto depende, por ejemplo, esto es París pero esta me gusta, me refiero más a las que salen personas o cosas así, no sé, hay algunas que... no entonces las tengo un montoncito en las camisetas de verano y están ahí abajo y creéis que se han ido de mi armario las que no soporto siguen ahí entonces claro, es que no puedo permitir esto necesito de que si no me gusta, pues fuera fuera todo punto número 3 algunos consejos que os quiero dar primero del todo, una manera muy divertida y diferente de hacer limpieza del armario es hacerlo con amigas de manera de que os digan en plan no, eso por Dios, no te lo pongas tíralo, tíralo esto tampoco bueno, y es como que alguien que te dice Cris, te estás guardando muchas cosas no vamos a hacer limpieza es como para tener un punto de vista externo de la situación otro consejo pruébatelo todo no guardes las cosas otra vez tal cual no, 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 te las pones que... bien que sí te las te das que... que dudas fuera otro consejo que os daría sería que la ropa que os quedéis de esa que pues a lo mejor os habéis dado cuenta que está en el armario no os acordabais la dejéis más a vista para ver si realmente os la ponéis y si luego os dais cuenta que os hacía ilusión tenerla pero no la usáis para afuera y el último consejo que os daría sería que dividáis repartáis y venceréis porque básicamente no podemos hacerlo todo de golpe o sea a mí me ha pasado más de nada decir voy a hacer limpieza del armario y me pongo ahí a sacar cosas no sé qué luego se me hace de noche y digo mierda no he hecho nada entonces prefiero coger trozos pequeñitos del armario y lo divido por o estantes o primero vestidos y perchas y no sé qué y no sé cuántos y vais haciéndolo como por secciones no se os hará tan pesado y poco a poco lo iréis limpiando todo como más conciencia porque si lo intentas hacer todo de golpe otra cosa que pasa es que al final suda, pasa algo más que empieza no, no, no punto número 4 del vídeo las preguntas clave que hay que hacerse para limpiar el armario estas son las que utilizo yo y son las que me funcionan así que os las digo primera ¿cuánto hace que no te lo pones? segunda ¿te acordabas de que lo tenías? tercera ¿de verdad te gusta tanto? cuarta ¿te la pondrías mañana? si contestáis a esas preguntas que no o que poco o que fuera no os lo quedéis porque no lo vais a usar después así que mejor fuera y que no os ocupe sitio en el armario y por último el quinto punto del vídeo que sería el proceso de limpieza en sí yo como que me lo divido todo por secciones categorías porque sabéis que me encantan estas cosas así que lo primero que hago es organizar y planear todo el proceso lo que hago es lo que os he dicho antes que no intento hacer toda la limpieza entera en un mismo día sino que lo que me he hecho es en una libretita dibujarme un pequeño esquema de como es mi armario por dentro entonces de pensar vale en la parte de arriba guardaremos la ropa que menos utilice en el altillo pues pondré las maletas y esas cosas entonces en el croquis me lo he ido apuntando todo donde van las perchas donde irán los jerseys y tal también me lo he tenido que plantear mucho porque le tengo que hacer espacio a Enric porque el pobre no tiene sitio entonces me ha pedido en plan vale pues yo quiero estos dos estantes de manera que ahora tengo que recolocarlo todo para que nuestras cosas pues quepan todas bien en el armario y es que planear es mucho más práctico de lo que os podéis pensar porque imaginaos os ponéis a mover las cosas así venga a la babala y luego decís mierda esto no puede ir aquí esto no me cabe esto no sé qué si lo hubiéramos planeado antes pues no habría que hacer el doble de esfuerzo a la hora de ordenar y es que es lo más práctico de pensar vale pues esto más práctico aquí porque aquí van las perchas aquí ponemos los vestidos las chaquetas el no sé qué lo pensáis como os gustaría tener el armario y luego pues veis si realmente se puede hacer segunda fase del proceso divide es lo que os he dicho antes que repartáis la organización en varios trozos nada hacerlo todo a lo bestia entonces cuando empecéis por una sección lo sacáis todo que quede vacío lo dejáis yo por ejemplo tengo este sofá aquí al lado del armario pero o una silla o en la mesa o lo que sea entonces empecéis a probaroslo absolutamente todas las camisetas los pantalones los vestidos todo todo en el momento en el que os estéis probando toda la ropa es también cuando tenemos que decidir si vale la pena donar esa ropa o intentar venderla o directamente se va al cubo de la basura entonces cuando os lo estéis probando pues mirad la camiseta creéis que está en buenas condiciones como para venderla y sacar algún dinero a la bolsa de vender que no está como para vender pero que alguien realmente la pueda aprovechar a la bolsa de dar que está hecho una mierda tiene algo fuera y por último cuando ya nos lo hemos probado todo y tenemos el montón de ropa que sí que nos quedamos hay que pensar en qué parte del armario nos conviene tenerlo en plan cuál es más práctico porque por ejemplo la ropa de esquí o la ropa de super invierno en plan anorax jerseys gordos y tal no hace falta tenerlos a mano todo el año sino que podéis pensar en tener algunos estantes que puedan ser rotativos por ejemplo pues la ropa de verano a mano ahora que viene el buen tiempo y luego lo cambiáis por la otra que será la de invierno mucha gente no hace esto del cambio de temporada pero es realmente práctico cuando tienes que organizar bien el armario y ya por último repite el proceso este con todas las diferentes secciones que te hayas hecho en tu armario organízalo ordenalo y acabarás teniendo la ropa que realmente te gusta podrás sacar algún dinero de la que creas que se puede vender podrás ayudar a alguien donándola y bueno pues el montón de tirar pues a la basura que se va y ese sería el final del proceso y aquí acabo el vídeo recordad que hay algún capítulo más dejadme abajo si queréis alguna sugerencia en concreto de ver más cosas sobre esto o lo que sea que ya sabéis como lo apunto y luego lo hago así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!